¿Te ayudo? Sí. Juan, ¿te gustaría quedarte aquí? ¿Cuánto tiempo? Una temporadita. ¿No tendrías que ir a inglés? Te voy a enseñar yo, que es más divertido. ¿Tú quieres a papá? Claro que le quiero, Juan. Yo quiero verle. Vale. Ahora vuelvo. ¿Dónde vas? ¿Quieres que te acompañe? No, no hace falta. No, no hace falta. Antonio. Soy Pilar. Soy Pilar.